Me llamo Axel Leonardo, pesó 3,900 kilos y mide 50. ¿Tuviste que hacer cesárea? Sí. ¿Es el primero? Sí. Bueno, ¿y cómo se porta el muchacho? Y pasa llorando nomás. ¿Pero? ¿Ya le estás dando de pecho y todo eso? Sí, pecho, lo más bien se alimenta. ¿Qué significado tiene el primer bebé para vos? ¿Es importante? Sí, es muy importante y lo amo mucho.